Hola mi gente, linda, bienvenidas al nuevo vlog de La Fontana, espero que todos estén gozando de muy buena salud. Por aquí nosotros estamos bien, gracias a Dios. Y como ustedes pueden ver, ando en el camino. Estamos en una ciudad bastante lejos de mi casa, una hora y pico de camino. Se llama Jail Sprong. Acabamos de llegar, aquí estamos, parqueamos el auto aquí en este, esto parece que es un centro comercial. Estoy con mi suegra, el niño y mi esposo, mirando para allá porque veo el niño como, ah, está jugando. Si es que habrá pasado, pensaba que estaba llorando. Miren aquí que vestidos más bellos caballero, parece que esto aquí sí es para vestidos de boda y de fiestas. Que belleza, eh. Miren esto. Aló. Vamos a mirar un poquito, vamos a curiosear un poquito por aquí. Ay, ay, ay. Sí. Qué cosa más bella, miren aquí. Qué belleza de vestidos, eh. Ay, ay, ay. Miren esto. Pues sí. Vestidos muy bonitos aquí. Ay. Ay, qué belleza. Como me gustan. Qué elegantes están. Entonces seguimos por esta tienda que no sé, no la conozco, pero parece que se llama Perret. Y vamos a ver qué tienen por aquí. Bueno, esto parece más o menos así también. Esto parece más de así, de tienda de chinos y eso. Por lo que veo. También tienen vestidos bonitos. Esto es más bien para juventud. Nada para mí. Muchos pantalones. ¿Vemos por aquí? Sí, ya. Aquí no hay nada para mí. A ver estos. Estos tenis. Qué raros están. Ok. Salimos de... Aquí era como un centro comercial, pero chiquito. Estamos en el centro de la ciudad. Y vamos a mirar un poquitico por aquí. Aquí tenemos a mi esposo. Mi amor. Hola. Hola, mi gente linda. Mira, aquí tenemos a mi príncipe. Que encontró ya... Encontró un auto. Pita. Saluda a la gente linda. Salud. O sea, dile hola. Oh, y ahora sí. Boom, boom. Ay, ay, ay. Dale adiós a mamá. Adiós. Miren aquí, la iglesia. Qué grande. Esto sí tiene Alemania. Aquí en todos lados hay una iglesia. En cualquier pueblecito, donde quiera, hay una iglesia. Unas más grande, otras más chiquitas, pero iglesia. Ahora el niño no quiere bajarse del auto y no quiere caminar. Pero bueno, ya ahí viene. Ahora sí salió, ya viene. Jejeje. Miren. 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 mamá dale dale baila mira mi niño bailando irán lo haya y ahí no puedo ver no puedo oír música porque tiene que bailar sangre latina baila baila y 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 Estamos en la galería Kauho y mi suegra y el niño fueron a baños y nosotros estamos aquí esperando y yo mirando un poquito y enseñándoles a ustedes un poquito en las tiendas. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video